Bueno, hoy decora la taquilla del vestuario una camiseta que tiene mucho peso. Como jugador fue uno de los jugadores de esos que las personas que consideramos que el deporte es algo más que darle una pata a un balón o botar un balón o meter una pelotita donde sea, los que consideramos que el deporte es mucho más, solemos tener debilidad por jugadores como esta persona. Dejó de jugar hace apenas un año y pico y sigue siendo una persona relevante porque, pues eso, si mientras jugaba era mucho más que un jugador, también retirado es mucho más que un exjugador. Una debilidad personal para mí. Miquel San José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y después de escuchar esto, mejor todavía. Me alegra muchísimo, muchísimo que estés aquí. Muchísimo, muchísimo. Tenía muchas ganas yo de pasar un rato largo hablando contigo. Sí, yo también de, al final, de conocerte de... Sí, porque con la tontería, entre redes y hablar y no sé qué, habíamos hablado mucho. Eso es, pero en persona nunca... Pero en persona no nos habíamos visto. Oye, ¿cómo estás de la espalda y todo eso? Estoy mejor. Estoy, la verdad, que llevo tres, cuatro meses ya mejor. Estoy haciendo cosas con un chico que se llama Volker, que tiene allí un gimnasio al lado de casa, en Guecho, y me está ayudando muchísimo. O sea, posturas para trabajar que nadie me había explicado antes y que me están ayudando un montón. La verdad que tengo un día a día normal que parecía que no lo iba a tener, así que... Claro, porque tu objetivo, cuando tú dejas el fútbol, los últimos años convives muchísimo con el dolor de espalda, ¿no? Muchísimo. Porque además el dolor de espalda es un dolor bastante jodido. Y tu objetivo, prácticamente cuando te retiras, lo primero era decir, bueno, poder tener la típica vida normal de padre que se pueda agachar a jugar con sus hijos. Era eso, ¿no? Sí, yo cuando... El verano que lo he dejado, que ha sido este último, ha sido el peor verano de mi vida. No he podido prácticamente jugar con el pequeño en este caso, que es el que más le gusta el fútbol, enredar en el jardín o en la plaza o con los amigos y no... Y ha sido el peor verano de mi vida. Yo cuando sabía que tocaba el fin, que ya en navidades estuve parado, que ya me habían dado muy malas noticias, pues mi intención era tener un día a día normal, al uso y hasta hace poco pues no lo he tenido y ha sido duro. La verdad que es duro. Hay una cosa que no se habla y eso que ha mejorado bastante el mundo de la fisioterapia y todo esto, que es que el deporte profesional no es muy sano. No, no lo es. No lo es. Yo llevo, pues, desde los 21 años prácticamente con dos hernias en la parte de abajo de la espalda, que es verdad que tiene mucha gente, que esto no es algo nuevo, pero es entrenar todos los días, caer al suelo, cambiar de dirección, chocar, son cosas que el fútbol pues va haciendo mella. Y bueno, pues al final se toman tranquilizantes, muchas cosas, ¿no? Para poder entrenar, para poder jugar. Es mucho sufrimiento el que se pasa y la mayoría de los jugadores, a todos nos duele algo y sí que es verdad que no es del todo sano, pero bueno, al final tan profesional, tanta exigencia, pues yo creo que implica un poco de dejar parte de tu cuerpo en ello. O sea, ¿tú cuánto crees que fue la última vez que te levantaste o que estabas tal y no te dolía nada? Complicado, a ver, ahora hay días que me levanto y no me duele nada, pero sí que es verdad que llevo desde los 21 años con, sobre todo con la espalda, con problemas. ¿Y eso para jugar? Épocas mejores y peores, pero sí que es verdad que ahora hasta el final, cuando no he tenido pues ya más problemas con hernias que han sido ya en el cuello y tema de dormirse el brazo y ya cosas que son más visibles, más, que dan más miedo, pues bueno, lo he llevado y ahora al final pues ha sido peor. ¿El primer día que se te duerme el brazo? No era consciente, no era consciente. Yo iba de Verango donde vivo hasta Morevieta y pues unos 25 o 30 minutos y de repente pues dos dedos de la mano, los dos de abajo, se me dormían, pero bueno, yo pensaba que era normal pues tanto tiempo en el coche, misma postura, hasta que empecé a tener un puntito aquí que estaba todo el rato, que yo veía que no era una tortícolis, pero que estaba todo el rato aquí, se me empezó a dormir el brazo entero, no me dejaba saltar, pues bueno, ya fuimos a hacer una resonancia y las peores noticias pues salieron, ¿no? ¿Y ahora cuál es tu camino? Es decir, ¿cuándo te dicen ahora que estás trabajando en el gimnasio? ¿Cuándo te dicen que vas a poder tener una vida normal? No, ahora… Si es que la vas a poder tener. No, a ver, todo el mundo me dice que soy joven y que, bueno, pues esto seguramente con el tiempo, si no lo trabajo, si no lo intento cuidar, pues me dará problemas y acabará siendo pues una operación a futuro. Intentar evitarlo, intentar tener pues eso, un día a día, lo más normal posible y no dejar de hacer deporte, obviamente, porque llevo toda la vida haciendo deporte, necesito y me pica el competir y lo necesito, lo quiero y me gusta. Entonces, intentar que eso no perderlo. Hay veces que la sensación que me da cuando ves el poscarrera de algunos deportistas es que hay jugadores de cualquier deporte que deciden su retirada, ¿no? Como que tienen un plan y deciden, bueno, me retiro ahora y luego quiero hacer esta cosa y hay gente a la que el deporte les retira. Gente que igual hubiera querido seguir jugando pero les retira una lesión o una dolencia o lo que sea. Tú estás, a pesar de que, digamos, ha sido tu cuerpo el que te ha retirado del fútbol, tú estás bastante en paz con el fútbol, ¿no? Muchísimo más en paz de lo que me hubiera imaginado. Sí. O sea, sí. Yo no hubiera soñado de pequeño, no hubiera soñado jugar tantos partidos, jugar en primera división, eso que de pequeño veía por la tele y yo preguntaba a mis hermanos y a mis padres a ver si eran gente de verdad, a ver si eran personas. Porque a mí, pues de pequeño me parecía un estilo al videojuego. Y claro, pues nunca, no, no piensas en que vas a poder llegar, en tanta gente que juega contigo, que juega en general, que tan pocos llegan. Pues nunca hubiera pensado jugar tantos partidos en el Atleti, tantos partidos, ganar una Supercopa, jugar la Champions, ir a la selección, participar en una Eurocopa. O sea, no, para mí he hecho mucho más de lo que pensaba. O sea, para mí, muy en paz con el fútbol, muy contento. Y el primer día que te levantas y que no hay que ir a entrenar o que no tienes, ya no eres un jugador de fútbol profesional, ¿cómo es? Es raro. La rutina marca mucho. Yo sabía, pues por varios compañeros en el mismo pueblo están, vive Gorkairaizot, vive Gurpe. Pues los primeros días cuesta porque pasa el mes de junio y toca, a finales de junio ya toca empezar a prepararte para la pretemporada, correr un poquito, dejar de comer un poco. No sé, típico de empezar la pretemporada. Y ves que no, que no, que no, que puedes seguir haciendo normal, que no hace falta que salgas a correr, que... Y luego miras, empieza el telediario y tal equipo vuelve a la pretemporada y dices, joder, que ha llegado ya. Y no... Y ese día a día, ¿no? Que al final son muchos años con el día a día, con la misma gente, con los mismos fisios, utilleros, con médicos, la gente que trabaja en Lezama, en general, en cualquiera de los equipos, ¿no? Toda la gente que rodea, de un plumazo dejas prácticamente de verlos y cuesta... No digo que no sea agradable también tener tiempo para ti, pero obviamente cuesta. Pues no es dejar un trabajo, no es cambiarse de trabajo. No, no es, no. Es dejar parte de tu vida, de un día para otro, porque ya te digo que yo soy de Pamplona, mi novia es de Pamplona, no tenemos más familia que nosotros dos en Verango, donde vivimos y, bueno, pues para mí el día a día eran las personas que trabajaban en el atleti, ¿no? Y yo me comunicaba con ellos todos los días, todo el rato. Y, bueno, pues eso poco a poco ya deja de ser rutina, dejas de estar en el grupo, digamos, ¿no? Y... Y, bueno, pues hace raro, dejas parte de tu vida. Claro, ¿tú qué echas de menos? Echas de menos competir, echas de menos... Supongo que entrenar, se echa menos de menos, ¿no? Pero competir, estar en un grupo, tener un modo de vida, ¿qué se echa de menos? Se echa todo, porque competir yo hay días que la verdad que lo llevo mejor que otros, porque como he tenido tiempo para... Desde Navidades, más o menos, ya sabía que esto se iba a acabar y, bueno, he tenido tiempo para asimilarlo. Pero sí que es verdad que no... El tiempo no sirve para pensar que no vas a ir a entrenar, que hay gente a la que no vas a saludar, la típica broma que no vas a oír, el típico que llega tarde no lo vas a ver, no sé, detalles que forman el día a día, que eso no va a volver a pasar. A fin y al cabo, ¿tu modo de vida no es como una persona normal que va, yo que sé, va al instituto, va a la universidad y luego empieza a trabajar? ¿Tu modo de vida es de que tienes 10 años, 11 años, toda tu vida? Sí, más o menos. Yo, aparte, con 16 años me fui de Pamplona a Lezama y a partir de ahí ya, pues, ha sido vivir para el fútbol, porque entro en juveniles, de ahí voy a Liverpool, de ahí vuelvo al primer equipo del Atleti y ya, pues, hasta el año pasado que lo dejo después de jugar en el amor. Entonces, es fútbol, es fútbol y personas rodeadas del fútbol. Además, tú has jugado en ambientes muy concretos, que es Euskadi y Gran Bretaña, que no sé si tienen muchas similitudes, pero entiendo que es una manera muy particular de vivir el fútbol y la vida. Yo, cuando salí del Atleti, tenía muy claro a qué sitios podía ir y a qué sitios no quería ni pensar en ir. Entonces, siempre he intentado elegir estar en el Atleti, es estar en casa, o sea, es lo más, lo más grande, representar la camiseta del Atleti por cualquier sitio que hemos viajado ha sido lo mejor que me ha podido pasar, pero sí que en sitios muy concretos, en modos de vida, en formas de vida, en culturas muy concretas, que yo asemejo más a lo que yo vivo en el día a día, a lo que yo creo, a lo que pienso y a lo que les quiero transmitir, en este caso a mis hijos, cuando fuimos a Birmingham. Claro, ha tenido un contrato en Arabia Saudí, en principio no. No, y a ver, alguna opción hubo, pero obviamente no, yo no pinto nada en un sitio así. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, si, yo qué sé, tú piensas en la vida de un jugador, se os dice, la vida es muy corta, tienes que ganar dinero porque luego te retiras y tienes toda vida por delante y todo eso, y a ti te llegan y te han puesto, me costa, bueno, no me costa, pero lo infiero de lo que dices, te han puesto mucho dinero, podría jugar a no sé dónde. ¿Qué planteamiento te haces tú ahí? Es decir, joder, y si me voy a jugar un año aquí a Catar, hostia, a lo mejor gano más dinero que he ganado en dos años en el Atlético, no sé. Ese planteamiento supongo que en algún momento te lo harás. No, de hecho, había veces que ni se lo quería comentar a mi novia porque no le iba a dar más importancia, así que es verdad que cuando te llega alguna cierta oferta, pues tienes que valorarla solo en el sentido de, joder, están dispuestos a algo que dices que a pesar no merezco, o sea, que no... ¿Que no mereces? Que no merecería, o sea, de verdad, por jugar a fútbol tanto dinero, pero... ¿Te puedo preguntar cuánto dinero has dicho que no? ¿A cuánto dinero has dicho que no? Pues a varios pares de millones, más o menos. ¿Por jugar cuánto tiempo? Va a un par de años. O sea, dos años y una cifra que no has ganado a lo mejor jugando en el Atleti. Más o menos. Hostia. Y eso, tío, no hay una mínima duda, no hay un momento que dices... No, 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 de verdad, yo juego a fútbol porque me gusta y porque soy un loco del fútbol y un apasionado del deporte, pero yo quiero estar tranquilo y quiero vivir tranquilo y quiero poder hablar de lo que quiera. Quiero poder decir lo que me apetezca. Entonces... O sea, tú valoras eso y esto yo lo he visto, claro, mis experiencias hablando de fútbol y otras cosas. Los futbolistas vascos tenéis un punto en el que no diré que hay mayor libertad de expresión, que a lo mejor sí, pero sí que es verdad que en Euskadi los jugadores siempre, tradicionalmente, han hablado de más cosas. O sea, tú sentías un ambiente como seguro, como te sentías más protegido para poder hablar de según qué cosas. Sí, porque mucha gente me ha preguntado si... A ver, yo he puesto muchas cosas, sobre todo en Twitter, porque es la única red social que tengo y, bueno, me han preguntado muchas veces, pero el club te deja y, bueno, pues el jefe de prensa no me dice nada. Y entiendo también que hay cosas que, si hago mal, me tienen que decir o si no son adecuadas, me tendrán que decir. Pero, bueno, no... Nunca he tenido más palabras que ten cuidado... Por tu bien un poco, ¿no? Sí, por dónde te puedes meter, qué puede traer o... Pero no por coartar lo que yo quisiera decir o... Además, siempre tengo a Maitane cerca que, bueno, pone un poco más bonitos los tweets. Corrige el tweet antes de... Corrige, corrige. Sí. Corrige sobre todo la... Quiero decir, le da... Le da calma. Ya. Le da calma. O sea, tú a veces... Tú te encabronas. Tú... Y lo pasas antes, por si acaso. Sí, sí. Sobre todo muchos temas. Esto es... Digo, esto no se puede aceptar y pongo y me dice, para, para, déjamelo, déjamelo. Entonces... ¿A qué se dedica ella? Ella, pues ahora está parada, pero estudió comunicación en la facultad de Bilbao, de Leyua y, bueno, pues ha trabajado en diferentes medios y ahora, pues está parada porque a la vuelta de Birmingham, pues todavía no ha podido encontrar algo que le encaje y, bueno, pues está en ello. Ella es una influencia. Hablas yo de lo que te conozco. Hablas de ella como de mucho, ¿no? Como de manera como que ha sido una gran influencia para ti, incluso en temas como el feminismo y todo eso. Tú me has comentado a mí que ella te ha enseñado mucho y que te ha hecho ver las cosas de una manera muy diferente, ¿no? Sí. Yo llevo con ella desde los 16 años. Muy vasco, muy vasco esto, ¿eh? O sea, prácticamente más de la mitad de mi vida la he pasado con ella y, obviamente, así como yo considero que puedo tener cierta influencia para cómo es ella como persona, ella en mí también. Tú has jugado en ambientes un poco seguros, ¿no? En Euskadi y Gran Bretaña, pero ¿tú te has sentido un bicho raro en algún momento en el mundo del fútbol? Bueno, a ver, cuando tú te metes a opinar de cosas eres un poco bicho raro. Pero bueno, nunca me he sentido… O sea, soy alguien al que no le importa que opinar y que pueda no gustar o que no se pueda compartir porque creo que opinar tenemos que… Cada uno tiene que dar su opinión, entonces… Claro, entonces, ¿por qué se opina tan poco? Es decir, tú has perdido tanto en tu carrera dinero, no sé, dinero o lo que sea. Por opinar, ¿crees que has perdido mucho? No, no, no creo. Creo que puedes ganarte… Pues yo creo que tanto te da como te quita. Yo creo que llega un momento en el que a lo mejor deja de importar tanto si lo haces muy bien o muy mal en el campo, sino que se te puede aplaudir o criticar más allá de lo que hagas en el campo por lo que considera cada uno que piensas y si está de acuerdo o no. Pero aparte de eso, creo que no me ha quitado. ¿Y en el vestuario? Porque esto está feo sacártelo delante de la cámara, pero tú una vez me comentaste que incluso algún jugador te había dicho, oye, Miquel, ¿y yo a quién voto? Porque no sé muy bien a quién votar, tú que sabes de esto, ¿yo qué hago? Es decir, ¿te tenían en el equipo a veces como un referente un poco de oye? No, a ver, un poco de… Pues porque a mí también es un tema que me gusta y que lo sigo activamente. Entonces, me acuerdo que un año tocaba partido con día de elecciones y que yo durante la semana decía que estaba seguro de que Ernesto nos iba a citar más tarde o nos iba a dar tiempo para ir a votar porque decía, teníamos partido, pero decía esto es un derecho que encima Ernesto es aparte muy buen entrenador, muy buena persona y yo creo que él también sentiría que teníamos el derecho de ir y participar más allá de que luego cada uno quisiera o no. Pero bueno, así les hice ver durante la semana que iba a pasar y pasó. Sí, y os dejó… ¿Y había preocupación en el vestuario o era una cosa tuya solo? No, yo creo que… A ver, en Bilbao, en Euskadi yo creo que gozamos de cierta estabilidad, no sé, de tranquilidad y yo creo que eso puede hacer que en el fútbol pues haya cierta despreocupación. Entonces creo que es más eso que no interese, creo que cuando hay medidas que tocan o que importan pues interesa a todo el mundo. ¿A ti por qué te gusta tanto la política? Pues no lo sé. Me imagino que por influencia de mis hermanos, de crecer y yo soy de Atarrabia de un pueblo de… bueno, o Villaba, el pueblo de Miguel López. Miguel López, sí, sí. Hay muchos jugadores que me pasa a mí personalmente, en el caso de Marcos, por ejemplo, que es un tío que tiene una actividad social súper fuerte, que hace un montón de cosas, pero no lo dice. Se lo ha tenido que sacar un periodista, yo lo intento entrevistar, tú sabes, y me ha dicho que no, que hace sus cosas pero que no quiere mucho que se sepa. Me da la sensación de que a veces en el entorno del fútbol vasco es al contrario del resto del mundo. Es un jugador, va y hace no sé qué cosa concreta y el club va y lo saca y todo el mundo está como deseando que tal. Y en Euskadi es que la gente hace muchas cosas, pero como que todo el mundo, en plan, yo tengo una vida normal y esto es una cosa normal. ¿Esto es así o me equivoco yo? Sí, sobre todo en ciertos casos, en el concreto de Óscar, estamos hablando de un fuera de serie. Es un sitio que va a visitar a Peña en el hospital. No solo en el campo, fuera del campo. Es muy comprometido, con unas ideas muy claras de lo que le gusta, de lo que defiende y la verdad que ya te digo que le falta tiempo, o sea, de verdad. Hace muchas cosas y todo es bien. Oye, cuando leí que iba a visitar a chavales al hospital y que tenía relación con Montal y que él se presentaba allí y no decía nada, hostia tío, a mí me pareció increíble. A ver, eso es una cosa que podemos tener la tranquilidad en Bilbao, de que ciertas cosas o patrones que repites durante un tiempo pasan a ser, dejas de ser futbolista y pasas a ser, en este caso, Miquel, Óscar. Yo en el pueblo en el que vivo soy Miquel y ahora soy el padre de Markel y de Mía. O sea, ya no soy ni futbolista ni ex ni nada. En todo caso me dicen jubilado por la calle. O sea, pero llega un momento en el que eres uno más y yo creo que Óscar ha conseguido eso en muchos aspectos. Me decía yo en Plaza Ola que hubo un momento en el que se convirtió una persona súper popular en España, ¿no? En un tiempo popular en Euskadi, pero de repente era una persona súper popular. Dice, vamos, a mí se me quita la tontería en mi pueblo a los dos segundos, es decir, paseando por la calle, cuatro, tal, no sé qué, se te quita rápido. A los futbolistas también les pasa que siguen viviendo muchas veces en su pueblo o en pueblos de cerca y como que, bueno, tú eres jugador delante de ti, pero… Sí, me pasa, me pasa. A mí salir a la calle en el pueblo y, no viejillos, pero personas mayores decirme, ayer mal, ¿eh? Ayer no pegaste ni una, ¿eh? Y sí, eso es muy típico. En el pueblo tiene que ser así, tiene que ser uno más y encima ser capaz de asumirlo, ¿no? Y de que te puedan decir. Los viejillos, personas mayores en este caso, saben mucho. Pero tú has jugado en el Atleti, eres un hombre que quiere mucho a ese club y que quiere mucho esa camiseta. ¿Jugar en el Atleti hoy sigue manteniendo algo de lo que era jugar en el Atleti en el año 82, por decirte? Sí, creo que… Y creo que cada día puede tener incluso más valor. O sea, en este caso hoy estamos con la… Hay un miedo en Bilbao, ¿no? Con Ollán, Sanced, con Nico, pilares, ¿no? Que jóvenes que se tienen que convertir en pilares si van a querer renovar o no, si van a querer seguir o no, si van a tener ofertas, si van a ser capaces de decir que no, pues yo creo que hay un poco de nerviosismo. Yo creo que que ellos se quedarán le daría un valor incalculable al club, al sentido de pertenencia a la camiseta. Lo que, bueno, tanta gente ha hecho que se ha quedado y que ha dado sus mejores años en el Atleti por esta camiseta en un mundo en el que cada día hay más dinero, más ingresos por televisión, más jeques en equipos dispuestos a pagar barbaridades, yo creo que le da más valor el ser capaz de estar en casa. ¿Por qué eso, tío? O sea, ¿por qué allí? ¿Por qué no pasa en el Cádiz o en el Rayo? Pues no lo sé. Yo creo que sería un camino que habría que haberlo empezado ya y habría que ir, nacer con el camino ya un poco hecho allí. La verdad que ya te digo que forma parte de una forma de vivir, de ser, de encarar los días. O sea, es una religión prácticamente. O sea, no hay niño que de pequeño no sepa cantar una parte del himno o no sepa decir Atletic Club desde que tiene un año y yo creo que es de lo primero que se aprende. De verdad es algo de lo que tenemos que estar orgullosos para mí. Tú tienes ahí pequeñas espinitas, ¿no? Te quedaste como a muy pocos partidos de hacer 400 partidos con el Atleti, jugaste dos finales de dos torneos que hubiera sacado la Gavarra. ¿Cómo fueron esos momentos? Es decir, en el momento que jugabas una final de Copa o una final de Europa League, la posibilidad de que salga la Gavarra, que entiendo que eso hubiera sido darle la vuelta a la ciudad, ¿eso cómo se vivía como jugador? ¿Hay un punto que igual es malo, que hay más ansiedad o no? No, no creo. O sea, nosotros creo sinceramente que la vez que más cerca hemos estado de triunfar, de ganar, aparte de las Supercopas, fue la final de la UEFA contra el Atlético de Madrid. Creo que luego todas las finales que hemos jugado con el Barcelona hemos jugado contra un superequipo, contra el mejor jugador de la historia, contra el mejor jugador de la historia rodeado de los mejores jugadores, ya no de fuera, españoles, que es que España ganó un Mundial y dos Eurocopas con la base del Barcelona. Entonces estás hablando de que era muy complicado, de que, bueno, tú hacías todo lo que podías, tú peleabas, pero te ganaban. Y el tema de la Gavarra, pues hay mucha gente que no lo hemos vivido. Hay generaciones enteras que no le hemos visto su carla ría y, hombre, yo creo que motiva, no da presión, motiva. Yo creo que es algo que nos gustaría tanto vivir que es un extra. ¿Y tú esos años de 2012, 2014, 2016, que vas con la selección de la Eurocopa y todo eso, tú tuviste ofertas, entiendo, para salir del Atleti? Alguna habría tenido, pero yo no quería, yo nunca he querido escuchar nada. ¿Y escuchar? No, no, no. ¿Y tu representante qué te dice? Pues tu representante es el típico de, bueno, Miquel, tus movidas me parecen muy bien, pero vamos a escuchar. No, yo llegó un momento en el que sentí que no necesitaba, que, bueno, que sentí que no me hacía falta para estar en el Atleti y fue, pues, la figura de mi primo el que, bueno, si había que negociar una renovación, pues, entiende más de cosas que yo, pues, típicos temas legales y demás, pues, que tenía que haber una persona ahí para… Pero tú, representante como tal, no tienes, no has tenido, ¿o qué? Sí, lo tengo a él, pero en este caso, digamos que para mí era una figura que, estando en el Atleti, pues, más allá de poder renovar un contrato no me hacía falta. Yo, si no hubiera salido… yo salí con 31 años, entonces pensaba que me quedaba más fútbol, tenía ganas, me encontraba bien y decidí seguir jugando, pero para mí lo ideal habría sido acabar en el Atleti. Entonces, llegó un momento que para mí no veía necesaria una figura de representante específica a la que me comentara cosas porque no… yo estaba en casa y no quería estar en otro sitio. Y tú, ahora que la gente que te esté escuchando, ¿no?, que te han apegado al club y a la tierra, ahora con 18 años te vas para Liverpool. ¿Eso cómo fue? Fue duro, bueno, duro, porque al final yo llevaba dos años en Bilbao y fue duro ver, sentir del club que, bueno, que no se confiaba en mí como si confiaban en mí en Liverpool. O sea, Rafa Benítez confiaba más en mí de lo que la gente que me veía a diario me demostraba que confiaba. Entonces, después de cuatro o cinco meses dando largas, esperando a que el Atleti cambiara, ya no sus intenciones, sino su confianza. O sea, porque yo en ningún momento, yo era juvenil de División de Honor y yo no pedía ni Cobra ni jugar en el Bilbao Atleti. A mí me daba igual jugar en el Vasconia, que es el tercer equipo, pero quería, o sea, yo quería ver que se confiaba en mí como futuro proyecto del primer equipo, cosa que se me llegó a decir que no me veían. Entonces, yo sentí que no pintaba. Tú eras internacional ya, sub-18, sub-19, ese verano quedó campeón de Europa, entonces yo, bueno, llegó un momento en el que no pude aguantar. O sea, no… O sea, te fuiste contra tu voluntad. A ver, no contra mi voluntad porque me fui, porque quise. Pero que no hubieras querido. Pero no lo hubiera querido. Y luego llegas a Liverpool y qué. Porque Liverpool no es ficha por cualquier club. No, llegué allí y yo estaba en el equipo reserva, pero muchas veces entrenaba con, o sea, entrenaba muchas veces con el primer equipo y la ciudad deportiva era para los dos. Entonces era el… o sea, pasé de ser un juvenil de la Atleti a desayunar todos los días cerca de Lirar, de Carragher, de Fernando Torres, que lo fichamos, o sea, que fichó ese año a la vez que yo, Xavi Alonso, Pepe Reina, no sé, Fabio Aurelio, Oriol Riera, o sea, no Oriol no es, sí, Riera. Riera, sí. No sé, jugadores que… Dirk Kuit, o sea, no sé, era Mascherano, o sea, era otra dimensión. ¿Y el club? ¿Tenía la mística del Atlético, o no? Sí, muy parecido. La verdad que un club muy, muy serio, muy… donde el fútbol se vive de una manera diferente, muy parecida a la que se vive en Bilbao, pero Inglaterra en general es un sitio donde el fútbol se vive de una manera que es espectacular. ¿A ti te encanta? A mí me encanta, por eso cuando yo salgo voy a Birmingham, o sea, porque para mí el fútbol inglés es diferente, es otro mundo, es una manera de entrenar y jugar que no tiene nada que ver de vivir el fútbol. Y Liverpool era así, yo a los siete meses prácticamente, no sé si es en febrero o marzo, voy convocado con el primer equipo contra el Chelsea. Hay un momento que casi tengo que salir al campo porque no llegué a debutar y enfrente estaban Anelka y Drogba y era gente que… o sea, que hace siete meses estaba jugando en juveniles y ahora puedo saltar al campo con la camiseta del Liverpool contra esta gente. Y fueron dos años de verdad muy buenos, muy enriquecedores, no solo culturalmente y de aprender inglés, que era un zote bien grande, era un zoquete bastante enorme, pero yo luego vine cedido al Atleti y vine con 20 años, dos años más tarde, vine hecho jugador ya. Entonces, yo creo que esa experiencia mía de los dos años fuera nos enriqueció a todos, yo creo que al Atleti también porque de una gente que estaba en su momento que no confiaba en mí, a dos años más tarde con un cambio en las elecciones con otra gente en Lezama, pues se confió en mí y yo creo que todos salimos ganando. Yo luego he estado 11 años que creo que la atleta también puede decir que acertó. ¿Eso de once a read, always a read es verdad o no? Sí, es verdad. O sea, tú te sientes la oficina de… Sí, a mí el 2-5 el otro día me hundió la vida. Claro, es que… Me hundió la vida. Es que, claro, es que ese partido para la gente de Liverpool… Y perder la Champions también en mayo también y… ¿Ha sido outfield después, no sé si con tus hijos o sí? He ido, sí. He ido varias veces con Maitane y este año fui el partido de Champions contra el Nápoles con el suegro y con los hijos porque el suegro estando en Liverpool yo los dos años que estuve por miedo a volar no se atrevió a venir. Entonces, claro, ya llegó un momento que le ha picado el gusanillo y conseguimos llevarle este año y, bueno, el pequeño que es muy futbolero estaba loco, loco. Tienes que ser de flipar, ¿no? Por un niño ir a Anfield. Sí, de flipar. Y encima, pues a última hora metieron dos goles y toda la gente cantando ¡Nuñez, Nuñez! Pues el enano volvió y… Encantado, encantado. La verdad que yo le recomiendo a todo el mundo que… Ya no por Anfield, porque aparte es Anfield y tiene una mística diferente, pero a todo el mundo le recomendaría ir a un partido de la Premier. O sea, de verdad creo que es una experiencia que aquí en muy pocos sitios se puede vivir. Claro, y tú el año que fuiste al Birmingham fue todo lo de Covid y todo eso y jugar ahí era como jugar casi en cualquier otro lado, ¿no? Era pues como acabar, como acabamos la liga aquí. Era jugar pues en un teatro. Al final eso es lo que diferencia un poco al fútbol, que se puede hablar, se puede gritar y se puede insultar. Y en el Covid pues no, se oía el entrenador, se oía los jugadores del banquillo, era diferente. Yo creo que para todos fue un trastoque porque había que jugar con el campo vacío, ¿no? Así como es difícil al principio jugar contra… O sea, delante de 40.000 tíos, luego es difícil jugar en un estadio de 40.000 vacío. Sí. Entonces, en Birmingham también cuando llegué parecía que las cosas en Inglaterra iban mejor. De repente se torcieron, se cancelaron también los vuelos. Tuvimos el 4 de enero salió Boris Johnson a decir que había un nuevo lockdown. El 4 de enero los pequeños fueron a clase y se metieron a la cama pensando que al día siguiente iban a clase y cuando se levantaron, les dijimos que no, que había lockdown, que era algo que habíamos vivido ya. Entonces fue duro. Y luego vienes a la Morevieta y en la Morevieta, aparte es una temporada difícil en lo deportivo para el club, la espalda ya no te deja vivir, ¿no? Sí. A partir de octubre, noviembre, yo empiezo a tener problemas. Visitamos a un especialista que me dijo algo que no me esperaba, la verdad, porque yo fui ya sabiendo lo que tenía y yo me esperaba un... ya no puedes seguir jugando. Pero él me dijo, vas a parar dos meses. Y yo decía, no, porque el jueves jugamos contra el Almería en casa, jugamos copa en Urriche. O sea, encima jugamos, que estuvimos jugando en Lezama y jugamos copa en la Morevieta, en casa, con la gente de casa y decía, no, no, yo pues paro el jueves, o juego el jueves o el miércoles y paro. Dice, no, no, tú con esto tienes que parar ya, o sea, mañana no entrenas. Y para mí fue, llegué a casa enfadado, porque él me dio opciones de seguir jugando, pero me las había quitado a medias, o sea, fue raro, fue una sensación muy rara. Luego volví, la verdad que acabé bastante bien, pero... y a día de hoy pues puedo decir que sin dolor, pero claro, el tema de la espalda no había mejorado y el riesgo era muy grande. ¿Qué riesgo había? Pues el riesgo que son tres hernias, dos muy cerca de la médula, entonces pues el riesgo, la verdad es que no quiero saberlo, pero el riesgo de en cualquier choque, pues poder quedarte en el suelo tirado, pues no sé, el que sepa más y haya sufrido de esto sabrá lo que es. Claro, pero estamos hablando de algo que te podía condicionar el resto de tu vida gravemente. Sí, 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 sí. Estamos hablando del riesgo de, ya no de intentar tener un día a día normal, sino de no tenerlo para nunca más, o sea, de no tenerlo. No estamos hablando de silla de ruedas, pero de no poder caminar bien. Eso es. Guau. De tener problemas serios. Hostia. Al final el fútbol es un deporte en el que se salta, se choca, es muy físico y en este caso pues implica mucho riesgo. Oye, y una pregunta. Esto te lo dicen octubre, noviembre, diciembre, lo que sea, ¿no? Paras un tiempo y luego vuelves a jugar. Y tú ya sabiendo cómo estaba la movida, nadie de tu alrededor te dijo, oye, ¿y por qué no lo dejas ya y nos vamos a casa? No, sí, sí, sí. Sí, sí, mucha gente. ¿Y? Pero yo cuando volví a entrenar empecé muy poco a poco. Me acuerdo que al principio solo hacía bici estática, luego podía correr, pero luego me metía a jugar posesiones, era como el caballito blanco, no me podía chocar nadie. Luego empecé a darle de cabeza, entonces fue como un proceso de cero, a ver si no te duele, cada día haces un poco más y a ver si no te duele, a ver si los dolores no vuelven. Y bueno, como no volvían y yo hacía el camino de vuelta y decía, hostia, no se me ha dormido, no se me duermen los dedos. Fue como recuperar un poco el, bueno, a lo mejor puedo estar bien. Y tenía mucha gente, sobre todo a Maitane, que es la que vive conmigo todos los días, que es la que más ha pasado mis dolores. Ella ha visto no poder levantarme de la cama y con la ayuda del médico acabar jugando el partido a la noche. ¿El mismo día? Ella ha visto eso. Entonces, ella ha sido siempre, no voy a decir crítica, pero sí que ella veía el peligro más que yo. Y bueno, en junio, pues yo también creía que con el amor Evieta tenía cierta obligación de correspondencia, que han querido que venga, y bueno, en lo que pueda voy a ayudar, por lo menos hasta final de año. Y acabé jugando, acabé jugando bien, pero bueno, ya sabía... Yo desde noviembre, pues ya sabía que en junio esto llegaba a su fin. Pero entiendo que para ti retirarte jugando es una manera muy diferente de que te hubieras retirado sin poder jugar al fútbol. Sí, sí, totalmente diferente. O sea, psicológicamente y para la manera de afrontar el postfútbol hubiera sido muy distinto. Sí, yo cuando paro en noviembre durante dos meses, luego ya no puedo volver a jugar, habría sido mucho más duro. Porque yo luego he tenido tiempo de hacer el duelo, digamos, de hacer el duelo en el campo, de saber que cada minuto que jugaba, sin que más o menos fuese... Nunca fue público, ni en el vestuario lo decía, ni... ¿Tampoco lo decías en el vestuario? No, pero yo sabía que cada minuto que estaba jugando estaba siendo de los últimos. O sea, has dicho una palabra que es duelo, que se asocia con pérdidas muy graves. Pero es un duelo, es un duelo real. O sea, lo sentiste como un duelo, como la pérdida del modo de vida, la pérdida... Entiendo que es la pérdida de una parte de lo que eres tú. Es decir, es tu trabajo o tal, no sé qué, pero tú eres futbolista y vas a dejar de serlo. De una parte muy importante y como me dice mucha gente, que yo para mucha gente que soy futbolista antes que persona. Ya. Aunque yo sé que no, que soy persona antes, pero bueno, para mucha gente eres futbolista. Y entonces es aparcar una vida. O sea, al final es pasar a... Y como te he dicho, a mí me apasiona el fútbol. Soy un loco del fútbol. Ahora igual lo sigo un poco menos, pero... Yo me sabía todas las alineaciones de todos los equipos contra los que íbamos a jugar. O sea, yo he tragado fútbol por las venas. Y claro, pues... A ver, entiendo que no es un duelo, no he perdido a nadie, pero... Pero sí se ha acabado una etapa que me ha dado muchas alegrías. Tú cuando veías... Esto pasa muchas veces en muchos deportes. Tú cuando ves a uno por ahí que tiene todo el talento, que tiene todos los dones, que tiene todo para... Y que no le gusta tanto como te gusta a ti, o que le gusta poco, o que no le gusta jugar, porque hay gente a la que no le gusta y simplemente tiene tanto talento como tal. ¿Tú eso cómo lo vivías? Con naturalidad, extrañamente. Pero he tenido gente en el vestuario que no le gustaba el fútbol y que no veía un partido, pero ni diciendo, oye, pues la semana que viene vamos a jugar contra ellos, no sé. Pues voy a ver qué hacen, cómo juegan, no sé. ¿A quién voy a defender? ¿A quién me va a tocar? No sé. Nada, nada. Hay gente que de verdad que a mí eso me flipa. O sea, pero porque hay tanta gente que juega fútbol. Yo siempre he dicho, y a mis amigos les digo mucho, que varios de ellos les gustaba mucho el fútbol, pero habrían podido hacer algún otro deporte, yo no digo que al más alto nivel, pero haber intentado también en otro deporte vivir o haber dedicado el tiempo a otra cosa, pero le gustaba el fútbol. O sea, es como que ahora un poco se empieza a prohibir los balones en los colegios, ¿no? Digamos, como que hay que hacer otras cosas, hay que implementar el multideporte. Es que hay tanta gente que juega fútbol porque le gusta y que luego en primera división haya jugadores que juegan, que juegan bien y que no les gusta, es flipante. ¿Y da rabia o no? No, a mí no me da rabia. A tus amigos sí, a tus amigos los que no han llegado a ser profesionales. A ver, igual a más de uno igual sí. Oye, mira, una cosa que es interesante que has dicho, ahora hay un movimiento bastante grande de reordenar la manera en la que juegan los niños en los patios de los colegios. Es verdad que había una tiranía del balón, que se ocupaba mucho espacio, que no se dejaba... Tú tienes un crío y una cría, no sé si la cría también le da por jugar al fútbol. No, no lo odia, pero está cerca. Ya está. Porque se comía mis partidos y ahora se comen los de Markel. Ya. Entonces está en una fase... Yo tengo dos hijos y a uno le gusta mucho y a otro poco, y me da la sensación de que poco va a estar hasta los cojones de los deportes en nada, porque claro, el hermano juega al tenis, al fútbol... Bueno, el jaleo, el baloncesto, el jaleo. Tú que tienes un crío y una cría, ¿cómo ves este movimiento ahora? Que está dando, por ejemplo, el colegio de mis hijos. Me decía Miquel el otro día... Es que se llama Miquel, mi hijo. Me decía Miquel el otro día. Es que no nos van a dejar jugar al balón ni nada más. Solo vamos a poder jugar con un balón de goma espuma. Que es verdad, joder. Pues ha llevado la gente balonazos ahí, en plan, estás tú alrededor no jugando al fútbol, te llevas unos balonazos de cuero, que para qué. ¿A ti qué te parece? A ver, Miquel y Mía yo creo que no tienen muchos problemas, porque como han estado los últimos años en un patio con el COVID, digamos, en el que tenían una zona por clase para jugar, entonces se han acostumbrado a crecer más o menos, porque a Miquel le pilló con cuatro años y a Mía con cinco. Han llegado ahora en primaria al patio de los mayores, digamos, pero ya no habían visto balones nunca en el patio. Entonces lo llevan un poco así, pero a mí me choca. Los viernes no hay balón, no hay balones. Pero yo he jugado de pequeño con piedras y con latas y con G6, entonces sé perfectamente que él creo que quiera jugar, va a jugar. Otra cosa es que no le dejes un balón. A ver, que me parece bien que hay que hacer de todo y al que le guste el fútbol también tiene que jugar al escondite y a saltar a todo, hay que hacer todo. Sobre todo no ocupar tanto espacio para la gente que no juega. Eso es, pero llega un momento en el que prohibir no me gusta. O sea, prohibir me parece que no es la vía. Hay que educar, hay que enseñar a que hay otras cosas y que quieran de verdad hacer esas otras cosas. Tú eres padre, padre muy padre, muy dedicado a tus hijos, de siempre lo has sido. Si alguno de los dos te dice que quiere jugar al fútbol profesional, ¿tú qué le dirías? Pues que tiene que trabajar un montón. Pero un montón y que es duro. Que a lo mejor no juega con nadie nunca que llegue a jugar en primera división. O sea, que a lo mejor nadie de su generación de todo el fútbol vizcaino juega en primera división, que eso puede llegar a pasar. Entonces que sepa que es muy difícil y que yo he tenido mucha suerte y que aparte de hacerlo bien hay entrenadores que han confiado en mí, que les he gustado, así como otros nunca consideraré que eran peores que yo, pero al entrenador les gustaba menos por A o por B. pero hay muchos factores que hacen que llegues o que no llegues. Entonces... ¿Y tú ahora que juega tu chico al fútbol? ¿Ves al típico padre? Creo que sabes ya lo que estoy diciendo. El típico padre que habla mucho al entrenador. El típico padre que toca mucho los cojones. El típico padre que tal, que ya está con niños tan pequeños. Yo algunas veces veo que digo, bueno... ¿Tú ahí qué te dice el cuerpo? Yo me callo. Yo de verdad al entrenador no le digo nada. Sí, pero a ese padre que sí que le dice... Le diría, pero tampoco le digo. Ya. O sea, si me ha pasado, sobre todo con padres de algún otro equipo, mandarle a que lo apunte a Gedred, por no decirle otra cosa, porque el año pasado con cinco años estaba el crío... Jugaban ellos siendo cinco años, jugaban en la liga de seis años y, joder, a esas edades no hay malicia. Cuando vas a por un balón y le intentas pegar el balón y le pegas a otro niño, no se hace queriendo. Y yo creo que en estas edades lo que hay que intentar es cuando se pega, pues ayúdale, pregúntale cómo está, levantarlo, no sé. Pero no se le puede decir, no lo hagas, no... ¿Has visto eso, decirle a un padre a un niño de cinco años? Sí, he visto gritar, está todo el rato pegando y tiene cinco años. Pues bastante que corre detrás de un balón y que no se va... O sea, que yo me acuerdo cuando empezaron a jugar los primeros partidos, salían al campo y bailaban. O sea, estaban bailando en el campo. O sea, que pues tienen cinco años, pues es normal. Si no quieres que... Yo dije, pues si no quieres que pase a punto del ajedrez, que ahí, pues no creo que le pegue a nadie. Pero es que me da pena, me da pena que desde niños tan pequeños ya haya jaleo, ya hay padres que ven maldad, que ven... que quieren bulla, no sé, no me gusta. Me parece increíble. Se nos han agotado los 25 minutos que dura este programa, Mikel, tío. Un poco me ha parecido. Un poco, la verdad, ¿no? Bueno, ahora es que apaguen las cámaras estas y nos quedamos aquí rajando un poco. Perfecto. Oye, muchísimas gracias por venir. Y tío, que te vaya muy bien. Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer. Tengo la sensación de que te va a ir bien. Pero porque... Pues porque tarde o temprano encontrarás lo que quieres hacer, que no sé si todavía lo tienes claro. Ni lo tengo claro ni no lo he encontrado. Pero bueno, tienes tiempo. Pero sí, estoy en ello, estoy pensando en ello. Bueno, si estás en paz con el fútbol, suficiente. Porque yo veo a cada jugadora que digo, igual esta persona no se ha preparado muy bien lo de retirarse. No tengas TikTok, esto es un consejo que te puedo dar también. No, no, no. Yo ya con Twitter tengo suficiente. Eso es, eso es. Miquel, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti. Chao. Sonido agrícola